Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro día de tutorial. Bueno, pues en esta ocasión traigo este tutorial que es el pie a cómo hacer adornos en el piano. Bueno, primero vamos a ver qué es un adorno. Bueno, como estamos, podemos tocar los acordes. Por ejemplo, mi menor, fa, sol, no. Básicamente un adorno, perdón, viene a darle algo diferente a la canción. Es decir, le hace que se escuche mejor, por así decirlo. Para que no se escuche tan monótono lo que estemos tocando. O sea, un adorno lo vamos a utilizar para quitarle la monotidad a la canción, ¿no? Entonces en vez de hacer esto, nada más. Que es bonito, pero después de un rato pues se va a escuchar como que nada más hizo la canción. Y bueno, para hacer que eso se escuche muchísimo más bonito, lo que vamos a hacer es ponerle adornos. Ahora un adorno lo podemos hacer agregándole otra nota extra a esos acordes que estemos tocando. Por ejemplo, si estoy tocando do, yo pudiera agregar la segunda. Ok, uno, dos, tres, tercera, cuarta, quinta, primera, tercera, quinta, y le traigo la segunda. Y automáticamente, pum, de escucha y fe, por así. Y cuando voy a mi menor, voy a también hacer eso. La segunda, en mi menor. La segunda, en mi menor. La segunda, en mi menor. Claro, la idea de los adornos es hacerlo un poco, ¿no? No tampoco ponerle todo, todo, todo lo que hagamos adorno, ¿no? La idea es buscar un punto intermedio donde nos guste ciertos adornos, ¿no? Entonces, para esto necesitamos saber los diferentes tipos de adornos que podemos hacer para agregarles a las canciones. Como ya hablamos, podemos agregarle la segunda. También pudiéramos agregarle la... La... perdón. O sea, agregarle la segunda. También podemos quitarle la tercera y agregarle la cuarta. Que eso se llama suspendido cuatro. O también lo podríamos haber hecho con el segundo. Do suspendido dos. La idea es la siguiente. En este caso, cuando legramos la segunda, la segunda y la tercera suenan bonitas. Porque hay un tono de distancia. Entonces, todas estas juntas suenan muy bien, ¿no? Pues agregarle la segunda. Pero el detalle es que también podemos quitarle la tercera y que escuche otro sonido. Entre más sonidos tengamos, más variedad vamos a tener al momento de ponerle adornos a la canción. ¿Ok? Tenemos posibilidad número uno. Agregarle la segunda. Posibilidad número dos. Quitarle la tercera y dejarle solo la primera, la segunda y la quinta. Al acorde que toquemos. En otras palabras, este sería el acorde de do suspendido dos. También hubiese podido hacer esto con la cuarta. Do suspendido cuatro. Ahora, si hago esto, también se puede hacer nada más que va a haber una disonancia aquí. Ya que la tercera y la cuarta, un acorde de C y C mayor, están muy cercas. Entonces, hay que ir a esto. ¿Ok? Ahora, las disonancias también son importantes al momento que tocamos. Solo que hay que tener más cuidado con esas disonancias. Las sonidas que suenan demasiado como que chocan entre sí. Por ejemplo, estoy tocando yo la gancho, ¿verdad? No, no, no. El freno es un poquito disonante. Más sin embargo, las disonancias también son un cierto tipo de adorno Es decir, aprovechamos todo lo que está disponible para crear esos sonidos más enriquecedores ¿Ok? Entonces, técnica número uno, digamos por así, paso número uno sería agregarle la segunda al acorde Por ejemplo, si estoy aquí con un Fa, la segunda Y estoy haciendo un Re menor, la segunda ¿Verdad? Fa, la segunda Sol Fa, la segunda La segunda Haciendo la menor, la segunda sería así ¿Ok? Ahora, también puedo quitarle la tercera y añadirle la segunda Igual, puedo quitarle la tercera y añadirle la cuarta Primera, cuarta y quinta También puedo dejarle este sonido Va a ser un poquito más disonante, pues va a ser un chabonito en algunas partes de la canción O que podamos agregarla a la canción Entonces sería primera, tercera, cuarta y quinta Decíamos que es disonante estas dos, más sin embargo las disonancias también son una forma de adorno Y la sexta Y la sexta, ¿no? También podemos agregar la sexta También pudiéramos agregar la sexta Una séptima Una séptima acá Es decir, en resumidas palabras Si eso se te complica un poco De eso de saber ser unas cuartas, terceras y todo eso Una vez tú sales tu acorde Básicamente empieza a tocar otras notas que estén cercanas al acorde Por ejemplo, aquí, todas esas tres heridas Puedo agregarla Puedo hacer esto Puedo hacer esto Puedo hacer esto Así Puedo hacer acá Puedo hacer acá Puedo hacer esto La idea es que probemos cómo suenan otras notas que le agreguemos al acorde Inclusive quitarle notas del acorde y agregarle notas por ejemplo Puedo hacer esto Puedo hacer esto Habrán notas Puedo hacer esto Que van a sonar Puedo hacer esto Muchísimo mejor que otras Entonces ahí está la técnica En utilizar esas notas extras Y escuchar cómo suenan Para después poderlas utilizar en la canción Entonces esa es la manera en que podemos hacer adornos Ahora, ¿cómo sonaría si yo mezclo esto? Bueno Estoy tocando la canción Ok, se escuchan automáticamente, se escuchan mucho más bonito y más como... Le da ese toque de misteriosidad al tema Y a la vez escuchar melos en algunas partes Entonces esa es la idea Ahora, ¿qué más podemos hacer como adornos? Como adornos también podemos utilizar notas de paso Es decir, si yo toco la nota aquí El acorde aquí de do Yo puedo tocar otras notas que estén cerca de ahí En forma de arpegio Bueno, esa es otra manera Otra manera en que podemos tocar Ponerle adornos a la canción Es simplemente utilizar acordes de paso Para hacer esto de acordes de paso Vamos a hacer diferentes técnicas Una de ellas es simplemente Por ejemplo, aquí estoy utilizando el acorde de do Cambio Y el regreso Y lo... Es decir, mezclo todo el conocimiento Así que ya está tocando Ese es otro acorde Este se llama acorde de pa Con la añadida novena Pero también puedo tocar el acorde de pa Lo añadido a la novena Y regresar al pa Y luego mover el sol O así Lo van a dar así Es decir, toco notas O acordes de paso O acordes que le van a dar ese extra a la canción Hay diferentes acordes de paso que se pueden utilizar Los más fáciles que no tienen pierde Es simplemente quitarlo O añadirle una nota al acorde ¿Ok? Quitarle o añadirle una nota al acorde Por ejemplo, aquí el do Si me acordé de do Solo le añadí la novena Pero por ejemplo acá Le quité la tercera y le añadí la cuarta Y sigue siendo un acorde de do Nada más que ahora es finos de uno diferente Porque tiene otras notas ¿No? Para formar el acorde Entonces sería Podemos formar acordes de paso Tocando notas Que formen parte del acorde Pero Que sean otro acorde Dentro de esa misma Por ejemplo El acorde do Do suspendido Do Do Cuatro Etcétera ¿No? Do seis Sigue siendo do Pero ahora tiene otras notas extra Que le da otro sonido Y así no se No se Pierde mucho Cuando estamos tocando Es decir Le damos Nos salimos un poquito De la raya Y volvemos otra vez El sonido original Esa es una forma facilísima De utilizar adornos Otra también sería utilizar Por ejemplo Estoy tocando el fa Del fa Me fui al Al re menor Y buscar acordes Que se alternen Unos a otros Y bueno Ustedes a este punto dirán Bueno Más o menos Entiendo Si ya tiene algo De experiencia en el piano Esto Va a sonar familiar De lo contrario Va a sonar como que Más o menos Entiendo La idea aquí La idea O sea El pos de rollo La idea es La siguiente Sentarnos en el piano Y empezar a escuchar sonido Es decir Irnos más allá De tocar el acorde do Claro Si estamos empezando Pues estamos ahí Prendernos bien el acorde Pero después El siguiente paso Es empezar a jugar Con el acorde O sea No tenerle miedo A las notas Y no ser tan Tan plástico De su paso Lo es el doía No Empezar a utilizar Otras notas Que estén cerca del acorde Otras notas Como las que están aquí Del acorde do Puede utilizar esta 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 Al final Resulta que las notas Se intercambian Las notas Para el tema Para un arasteca Se intercambian Entonces Al intercambiarse Básicamente podemos tocar Cualquier nota En el piano O sea Esa es la La Digamos que la cosa Más Me costó algo de tiempo Entender eso Pero me acuerdo Que después de haber Algunos cursos Y Algunas definiciones Y escuchar Algunos pianistas Hablar sobre el tema Me di cuenta Que esa era la idea General ¿No? O sea La idea Es cuando nos sentemos A tocar Lo que toquemos Pues Sea como sea Va a sonar De alguna manera Bien A menos que Totalmente Estés tocando Demasiados Algo así ¿No? Pero aún así Eso Acomodado En un cierto orden Puede llegar A sonar bonito Entonces La idea Es esa Buscar El orden En que podemos Tocar Algunas notas Para Entender Lo que hacemos Para poderlo Replicar Replicar En Algunas canciones Es decir Que podamos Utilizar Ese aprendizaje En otras canciones Entonces Ahí es donde está El truco De esto Bueno Pues espero Les haya sido De muchísima ayuda No se te olvide Suscribirte Y si te ha gustado El tutorial Si te ha servido Por favor Dale like Y comparte Y comenta Qué te ha parecido Estas técnicas Qué opinas tú De esto De lo que estaba Hablando De que se pueden Poner casi Cualquier nota Y tocar Y Qué parte De esta lección Que te ha gustado Más O sea Qué te ha gustado De esto Si has aprendido Algo Vale Nos vemos En la próxima Bye Bye Chau